Banderas de unidad Y así verás tu canto y tu bandera Florecer la luz de un rojo amanecer Anuncia ya la vida que vendrá De pie marchar, el pueblo va a llorar Será mejor la vida que vendrá A conquistar nuestra felicidad Y en un clamor, mil voces del combate Se alzará tirán, canción de libertad Con decisión la patria vencerá Y ahora el pueblo que se alza en la lucha Con voz de gigante gritando adelante El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido La patria está forjando la unidad De norte a sur se movilizarán Desde el salar ardiente y mineral Al bosque astral Unidos en la lucha y el trabajo irán La patria cubrirán Su paso ya Anuncia el porvenir De pie cantar El pueblo va a triunfar Millones ya Imponen la verdad De acero son Ardiente batallón Sus manos van Llevando la justicia y la razón Conocer con fuego y con valor Ya estás aquí Junto al trabajador Y ahora el pueblo que se alza en la lucha Con voz de gigante gritando adelante El pueblo unido jamás será vencido 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 Llegan ustedes Sabiendo que mucho más que temprano que tarde De nuevo Habrá la grande palameda Con un demasiado pedido Para construir tu energía mejor Viva aquí Viva el pueblo Viva los trabajadores Viva el pueblo 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 Viva el pueblo